Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de invierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me aborre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú y la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de invierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me aborre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú y la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de invierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me aborre a mí Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Encuentres gloria y que una nube de tu memoria